Música Madruga cada mañana bebe su café y come una tostada con la radio y la espumada a pesar Y luego da dos besos a mamá, baja por la escalera y se va a trabajar pero comienza con el atasco de la gran ciudad Siempre ha llegado su hora pero su jefe nunca parece contento y luego cuando llega el fin de semana aunque él esté cansado nos regala su tiempo No es un héroe como lo de televisión pero es mucho mejor porque decirte de verdad Eres mi gran héroe y no hay problema estoy aquí, todo lo da por mí y no le pienso retraudar Música Él quiere que yo haga cosas que no pudo hacer, que no faltan, corre y que aprendan lo que él no pudo aprender A veces se pone de mal humor cuando su equipo pierde porque da dos y otras veces nos cuentan chistes sin parar Música Él no relucia sus sueños, piensa que yo soy lo mejor de su vida y aunque a veces vea que pone serio Siempre terminamos partidos de risa No es un héroe como lo de televisión pero es mucho mejor porque le existe de verdad Es mi gran héroe, si no es por él no estoy aquí, todo lo da por mí y no le pienso retraudar Música Él no relucia sus sueños, piensa que yo soy lo mejor de su vida Y aunque a veces vea que se pone serio, siempre terminamos partidos de risa No es un héroe como lo de televisión pero es mucho mejor porque le existe de verdad Es mi gran héroe, si no es por él no estoy aquí, todo lo da por mí y no le pienso retraudar No es un héroe como lo de televisión pero es mucho mejor porque le existe de verdad Es mi gran héroe, si no es por él no estoy aquí, todo lo da por mí y no le pienso retraudar No es un héroe como lo de televisión pero es mucho mejor porque le existe de verdad No es un héroe como lo de televisión pero es mucho más